¡Gracias! Ya no estaban en la disputa del balón porque le habían dado a Sosa Se produce la acción Tito Torres reclama el árbitro Ya tomó la decisión de echarlo a Tito Torres Le metió mano de azul Gira Carrasca, levanta la vista Abre por derecha Beto Espíndola acompañado por Enzo Beto que prefiere jugar para Carricho Carricho, le dio a Iacchino, Iacchino, la media profunda Solo Buceli, Buceli ¡Gooooool! 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 Para ratificar la clase de goleador que es ataque profundo de Cerro Porteño No la pudo sacar el chelo en Tigarrivia Le quedó a Mauro Buceli Había habilitado a Quino Y esta vez con remate cruzado bajo y potente Buceli abre la cuenta ¡Alegría azulgrana en el superclásico! Buceli deja Cerro Porteño 1 Olimpia 0 No estaba apareciendo muchos, pero así son los... ¡Gooooool! 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 y se clava arriba, imposible para Aguilar, Cerro se distancia del marcador. Hará su debut en la primera división con Cerro por ti. Roberto Ramírez, pica a Robert, va a Richard, lo cruzó. Tiro libre para Cerro y habrá que ver la sanción disciplinaria para Richard Ortiz. A ver si era el último hombre. Roja. Sabe Richard, ni siquiera protesta. Quiere patear ya. Olimpia se queda con nueve. Richard Ortiz con Roja directa por impedir una posibilidad manifiesta de gol. Y otra vez, qué buen pase de eso Jiménez. Para Robert Morales, atacando el espacio y haciendo daño a espaldas cuando debería de estar más atenta a la zona. Bueno, aquí dejando la obligación de ir por el... Olimpia se quedó con nueve. Primeramente Tito Torres, después Richard Ortiz viene a la roca y se mete Beto. La tiro insiste, Robert. Gol. 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 Robert Morales empuja. Robert Morales empuja. El ciclón golea para uno. Apareció. Esto es pílula por derecha. Intentor de definición. La pelota va a disputar la Robert Morales después de la intervención de Alfredo Aguilar. Se lanza por ese valor. No irá a desviar Robert Morales. Tercero para Cerro Porteño. Goleada del ciclón jugando allí en el Manuel Ferreira. Robert Morales inscribe su nombre. En esta goleada del ciclón, Cerro Porteño 3. Olimpia. Gol. 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 Gol.